Es un trabajo que se hizo hace unos días, lamentablemente se volvió a romper y hoy se procedió a arreglarlo, hubo un demoronamiento ahí en el lugar, por eso se hizo una zanja muy profunda, pero bueno, la predisposición de los empleados de obra sanitaria hicieron que ya el trabajo se hiciera y se finalizara. Así que ahora, bueno, se está para normalizar el servicio y en un tiempo más ya, en los lugares altos va a quedar normalizado el suministro. Para hablar específicamente de la normalización, ¿hace cuánto que se concluyó el trabajo y cuáles son los pasos concretamente? ¿Cuándo el vecino tendrá agua en su hogar? No, los lugares bajos ya tiene. El tema es que al romperse un caño de esta magnitud, los barrios que afectan las zonas aledañas, hace que tenga sus zonas más altas también, que son los que más demoran. Nosotros tenemos, y lo vamos a decir hasta el cansancio, tenemos una cañería a veces muy vieja y en el afán de dar agua a distintos lugares, para nada cada vez más grande, se da más presión que la necesaria y entonces se producen este tipo de inconvenientes. Ya hace falta trabajar mucho las redes de agua e irlas mejorando. ¿En qué consistió el trabajo puntualmente? ¿Se trata de un conducto de una magnitud destacada? Sí, por supuesto, por eso fue el trabajo y donde es profundo y lógicamente, más con la lluvia y demás, nos trajo aparejados estos problemas. Pero vuelvo a insistir, por suerte ya está solucionado y hace aproximadamente 45 minutos que ya está habilitado el servicio. Ya también otra de las cuestiones que preocupa, y por cierto por las precipitaciones que se registran, es que quedó un pozo muy importante. ¿Cómo van a continuar los trabajos? Si bien se resolvió el problema de fondo, pero hay otra cuestión que se trata de una calle muy transitada. ¿Se va a trabajar en este sentido para que se vuelva a transitar por esa zona? Sí, por supuesto, eso nos apura y como vos lo decías, el tiempo hace que por ahí nos demoremos un poco, pero con buena señalización a los efectos de que no haya inconvenientes. Gracias.